Hola chicos, hoy en este video voy a estar mostrando cómo se puede comprar la tarjeta de regalo de Amazon con Google Play Balance. Así que asegúrese de ver hasta el final y vamos a empezar. En primer lugar, abra su cuenta de Amazon. A continuación, busque la tarjeta de regalo de Amazon. Haga clic en Amazon.com e tarjeta de regalo en la sección de normas. Verifique el logotipo de Amazon. Desplácese hacia abajo para introducir las credenciales necesarias. En la caja de herramientas, indique la dirección de correo electrónico del destinatario. Introduzca los detalles necesarios en las otras casillas proporcionadas. Ahora especifique la fecha de entrega y, a continuación, haga clic en Añadir a la tarjeta. Revise el subtotal de la tarjeta. Realiza el pago haciendo clic en Continuar con el pago. A continuación, elige Google Play Balance como método de pago.